El Sistema de la Integración Centroamericana celebrará este viernes en la ciudad de Santiago, al norte de la República Dominicana, su 56 reunión de jefes de Estado y de Gobierno, en la que se abordarán los principales asuntos que preocupan a la región. Entre esas cuestiones destacan la seguridad democrática, la integración económica y social, el cambio climático y la correspondiente gestión del riesgo o la migración, así como el fortalecimiento institucional. Asimismo, durante esta Cumbre República Dominicana, que ha ostentado este semestre la presidencia protemporea del SICA, pasará el testigo a Belice, que ejercerá el cargo los seis próximos meses. Además del anfitrión, el jefe de Estado Dominicano Luis Abinader y del secretario general del SICA, el nicaragüense Werner Vargas, participarán en el encuentro el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa y de Honduras, Renato Florentino Pineda. Asimismo, se hizo presente el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, presente en la reunión, será el encargado de recibir de manos de Abinader la presidencia protemporea de la organización. Otros altos cargos regionales que han confirmado su asistencia son el presidente del Parlamento Centroamericano, el panameño Amado Cerrut Acevedo, y el máximo responsable del Banco Centroamericano de Integración Económica, el hondureño Dante Mossi. La Cumbre del SICA, bajo el lema Adaptando la Integración Regional a los Nuevos Desafíos, tiene lugar después de que el jueves los ministros de Exteriores del Sistema se reunieran para definir la agenda de esta cita al más alto nivel y acordaran incluir a Grecia como miembro observador del organismo. El SICA, fundado en 1991, está integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, Belice y República Dominicana como miembros del pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.